. Estamos buscando una sociedad. Sociedad. Yo aquí, ando construyendo un imperio. Agent Camarena, welcome to Guadalajara. Thank you, sir. We've seen the desert. Time to meet the snakes. You gonna bust his ass? Mm-hmm. For the chiefs, chiefs. Thank you. Hey, diles que si alguien quiere hablar conmigo, y aquí me pueden encontrar. . 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